En medio de honores militares, miles de sandinistas llevaron al legendario combatiente Tomás Borges hasta su última morada, al mausoleo donde también yacen los restos de Carlos Fonseca, que también fue fundador del Frente Sandinista. Él es de los que vino poniendo cimientos a estas victorias que venimos alcanzando y que nos permiten, gracias a este pueblo heroico, a este pueblo valiente, a este pueblo trabajador que tuvo la fortaleza de insurreccionarse y acabar con la tiranía impuesta por el imperio yanqui aquel 19 de julio de 1979. ¡Que viva Tomás! ¡Que viva Tomás! El gobierno de Nicaragua se encargó de organizar un amplio programa de honras fúnebres para conmemorar la vida de quien fuera uno de los más acérrimos combatientes en contra de la dictadura somocista. Las exequias estuvieron caracterizadas por músicas alegóricas a la lucha sandinista y pasajes de la historia que Borges ayudó a escribir. Recuerdo emocionado sus obras literarias, su poesía militante, su vocación de servicio a los desheredados. América Latina lo recordará como luchador incansable, pensador anticolonialista y combatiente por la libertad y la soberanía del continente. En la despedida, Borges, también estuvieron presentes delegaciones de Venezuela, Cuba, Ecuador, Guatemala, entre otros, quienes llegaron hasta Managua para solidarizarse con la familia sandinista.